y qué pasa familia bienvenido otro día más otra reacción más y hoy vamos a estar reaccionando el grupo sementín que son creo que 17 chicos aunque creo que quedaban 16 porque uno se puede algo así algo así raro sí creo que serán 16 vamos a reaccionar a don't wanna cry con subtítulos así que veréis por allí no no queda bien ya de ahora son 13 claro 13 no queda tan bien no 13 no además es el número de la mala suerte martes 13 friday 13 martes 13 sería épico y que hayan cinco españoles y cuatro latinos no los españoles lo haríamos fatal nos da bien bailar por eso al menos habría cinco españoles cuatro latinos y los otros los otros coreanos coño que es kpop sería no sé de todo menos kpop en verdad si no sería margarita vamos un chico corriendo ahora otro chico andando ahora dos chicos por favor chica la noche y acabó llorando y la pendeja como la extraña me recuerda mucho a no sé tío música lo que estás trajeando literal es una mezcla entre a mí me suena entre entre miley cyrus y la sardana o sea es que es como es como muy muy música de hace cuatro o cinco años es que esta canción es de hace cuatro o cinco años sí pero pop es pop pero es pop coreano me suena mucho a pop normal me encanta su voz es como que no suena pero si suena en plan suena muy bajo suena por 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 la escala de cálculos de sonido de re sí sí suena muy bajo de la rae pero estos tienen mucha muy buena coordinación muy buena creo que ya entiendo por qué nos dicen tanto de reaccionar al cementín y también a dance practice nos dicen mucho supongo que ellos son especialistas en el baile y además siendo muchos la sincronización que pueden llegar a tener puede ser algo espectacular claro es que siendo mucho lo bueno es que y aparecias en una lista de fútbol tío no cuando cuando sois mucho lo bueno es que sois mucho y y y tenéis que aprovecharos de eso qué grande puto rajoy me encantan sus voces y ellos en plan como que les veo muy inocentes no les veo muy muy normales cuántos años tienen estos chavales no sé alguien en los comentarios por favor obviamente eran más jóvenes no creo que sean muy muy mayores hay mucho si hay si soy mucho muy fan de cementín por favor suscribiros porque porque me me interesan quiero reaccionar los más poned alerta y todo el rollo seguinos en todos lados dale me gusta a este puto vídeo si te gusta dale a la campanita vamos a seguir una equis están haciendo esto estaba un oído ¿no? podría ser claro el ana y justo cuando la rompen cambian muy bien de escena un poquito colplay ¿colplay? sí el ¿sabes? sí sí no lo vuelvas a hacer pero sí sí ok ok entiendo entiendo seguimos tienen muy buena voz ¿no? se mueven muy muy bien tío el rapero son muy buenos es que tienen muy buena voz todos este pana me encanta su voz entre 23 y 26 más o menos nos están diciendo en el chat pero claro ¿ahora o en esa época? ahora supongo pero coño es que son son muy buenos sí 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 realmente impresionante realmente entiendo por qué son top 10 es que es que los he escuchado los he escuchado en la anterior reacción pero allí no se notaba la voz tanto como esta era un cambio de imagen que de sí 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 supongo y la verdad es que han acertado es que sona un montón y el baile es impresionante ¿qué cojones hacéis poños? muy bonita las escenas también es espectacular y esto que no es un videoclip que tú digas bueno aparte de los traslados y tal no parece que se han gastado mucho no no es de la época realmente solamente será de se habrán gastado más en los viajes de un lugar a otro llevar mercancía y todo el rollo llevar mercancía todo el equipo de grabación a ellos es un autobús esto aquí la de comida que tuvieron que llevar al desierto por ejemplo para hidratarse para ducharte porque sudan cada rato y todo el rollo bueno para ducharte limpiarte la cara y todo el rollo es que mucho trabajo en sobre todo la parte de desierto realmente sí pero en el edificio arriba allí bueno tienen tus cositas y ya lo que yo me realmente tendrán alquilado todo el edificio para grabar la verdad es que lo que yo me pregunto es cómo se organizarán para cantar o sea son trece cómo le das importancia a los trece miembros supongo que depende en qué canción le dan protagonismo a un grupo luego a otro es decir tendrán subunidades pero estoy seguro de que han tenido un montón de líos por el tema de esto todos tendrán algún detalle en la canción aparte del coro a lo mejor a algunas del fandom le gusta este y dicen eh mi artista favorito no tiene tanta importancia y se están anquecando ha cantado una frase es que puede ser es normal también tienes que tener en cuenta que es una canción de tres minutos veinte y son claro estarán muy bien ordenado y algunos estarán serán especialistas del baile otros serán más de de todo el rollo pero si hay subunidades si hay raperos y vocal lines y todo el rollo quiero conocerlos bien así que recomendarnos más cositas allí en los comentarios lo podéis dejaros si no si no queréis enviar links y da nuestros instagram por favor que youtube los borra si no te cuesta nada y suscríbete al canal zorra de mierda te quiero muy bien me ha atrapado la musiquita ahora están básicamente bailando y bueno ya se acabó muy bien en verdad muy buena mierda muy buena calidad el canal lo que me ha gustado sobre todo es eso en plan que son muchos y no se me ha hecho que sean muchos saben como que los he podido captar bien los he podido notar bastante fluidos muy cómodos todos juntos y claro no es lo mismo un baile con 5 que con 13 tiene que conocerlo muy bien tiene que conocer sus movimientos y creo que como un grupo de kpop son buenísimos en lo que hacen entonces les felicito y les deseo todo el éxito del mundo así que nada si quiere que reaccionemos a más coméntanos danos apoyos y obviamente reaccionaremos más a Seventeen si vemos que hay gente de Seventeen que está unido si no pues paso pero bueno muchas gracias por vernos nos vemos en la siguiente reacción chao chao